Artistas Unidos por Nicaragua, un grupo de músicos y cantautores que están utilizando su arte para manifestarse sobre la coyuntura actual en nuestro país. Y esta semana están lanzando una versión del tema Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, original de Fito Paez. Y para conversar sobre esta producción se encuentran con nosotros dos de los miembros de este gran grupo, Guillermo Norori, productor, y Mario Sacasa, músico y cantautor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Primero que nada, Memo, ¿cómo surge la idea de hacer esta canción particular? Bueno, en realidad, dada las circunstancias que está viviendo el país durante los últimos 35 días, aproximadamente, Hemos venido a estar, pues estamos pendientes en realidad de todos los sucesos lamentables que han pasado, ¿no? Sobre todo hablando de violencia extrema, muerte, destrucción, ¿no? Entonces, más allá de cualquier tinte político o manera diferente de pensar, sobre todo eso, ¿no? La censura, la libertad de expresión. Entonces, comenzó a detonarse todo y se ha vuelto cada vez más complicado. Y entonces se me ocurrió llamar a un grupo de gente con la que he trabajado durante todos estos años y proponerles la idea de, con una canción, tratar de dar un poco, proponer un poco de esperanza, ¿no? Esto es como una declaración de principios para ustedes. Sí, probablemente sí, pues, ya sabes. O sea, hay cosas que no son negociables nunca, pues. Entonces, creo que más allá de, como te decía, de política y eso es una cuestión de ser humano y de estar siempre del lado de los oprimidos y los reventados, pues, en ese caso, pues. Entonces, con esta canción fue un poco hablar con este gran grupo de personajes. La canción, quiero adelantarme y explicar un poco por qué decidí proponer la canción. fue por el hecho de encontrar algo con palabras universales, que expresar un poco el sentimiento de lo que está sucediendo y evitar llegar con todo el respeto, porque aquí en este país lo que sobra son compositores de un talento impresionante, pues. Pero era difícil, o sea, lograr poder reunir en poco tiempo tanta gente, porque en este momento anda cada quien pensando en muchas cosas, ¿no? Claro. Y esta canción me pareció adecuada y creo que afortunadamente el ejercicio también era un poco dejar el ego y decir, ok, esto es por nuestro país, no es tanto por lo que nosotros hemos hecho, pues. Porque dentro de estas sesenta y tantas personas que participaron, la gran mayoría ya han escrito canciones, las han compartido por todos los sitios. Mario, nosotros te asociamos más con el blues, con el rock. ¿Implica cómo ese ajuste a la hora de insertarte en un proyecto de esta naturaleza? Pues, yo recibí la llamada de Guillermo Díaz, pues, creo que era en 2021, de abril, hace un mes, y llegué, antes de cantar una nota, o tocar una nota de guitarra, abrazo, platicamos, era un encuentro entre hermanos, el gremio artístico, y como dice Guillermo, ¿qué hacemos? Esto es muy, tenemos que hacer algo, el arte siempre está al lado de la libertad, la justicia, los derechos, la expresión, pero la canción encapsuló eso, un llamado no a violencia, un llamado a unión entre los artistas, y así comenzamos, pero fue difícil, incluso a grabar la guitarra, cuando llegó el momento de grabar un solo, costó, me sorprendió, pues, emocionalmente, le pasa la factura a uno, esta situación, incluso cuando estás en un contexto familiar para vos, que eres estudio de grabación, y estás con tu guitarra, que es tu machete, que es lo que conoces, pero cuesta, cuesta, y hablamos de eso, y te queremos decir, nada, hombre, toma tiempo, regresa otro día a hacerlo, entonces, es lo que todos estamos viviendo en Nicaragua, ¿no? Todos nicaragüenses, entonces, hay lugares donde uno amanece preocupado de si va a llover o no, cómo está el clima, y hoy estamos amaneciendo día a día en Nicaragua, pensando si perdimos más nicaragüenses, o no solo nicaragüenses, pues, si hemos perdido más, si estamos, se nos está yendo el país, pero también eso es parte de la conciencia que está despierta en el país, ¿no? Que es importante también, entonces, la canción, para mí, es un llamado de eso, ¿no? A esa conciencia colectiva que tenemos como nicaragüenses. En estos contextos, la gente a veces puede demandar mucho de las personalidades públicas y de los artistas también, en algún momento, pues, en redes, veías muchas manifestaciones de que, ¿por qué fulano no ha dicho nada? Exacto, claro. O tal vez alguien dijo algo y eso se percibió como insuficiente. Para ustedes, ¿cuál debe ser el papel de un artista en un contexto como este? Pues, mira, en realidad, yo creo que no debe de haber ningún papel. Ustedes son testigos de lo que está pasando. Eso, yo pienso que... Dan su testimonio de lo que venga. Sí, yo pienso de que el ejercicio también en situaciones de catarsis, como esta, es el respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez, el respeto a la libertad de expresión. O sea, hay artistas que simplemente no... Ellos se expresan de una manera, pero en situaciones como esta no canalizan. O no lo hacen públicamente. No lo hacen públicamente. Entonces, yo creo que... Pues, quiero decir al público en general que no hay que estigmatizar, pues, ya sabes, porque no es obligación, ya sabes. Para algunos como nosotros probablemente no es que sea por obligación, sino simplemente porque somos parte de una sociedad consciente y consecuente cuando hay actos que violentan la libertad, la justicia. Entonces, lo hacemos en realidad como parte de... como miembros de una sociedad, pues. Y esta canción que ustedes ahora están presentando es una manera de expresarse frente a lo que está pasando. Exactamente. Eso fue nuestro convenio, pues. Ya sabes, además tratar de poder realmente asumir el hecho con mucha responsabilidad. Es decir, todos queremos un cambio, todos estamos exigiendo que resuelvan las cosas otros por nosotros, cuando ni siquiera nosotros mismos no nos estamos escuchando, no estamos siendo tolerantes, ya sabes, a las diferentes maneras de pensar. A mí me duele el corazón de una manera tan profunda ver de nuevo que hay familias que he estado peleando, hay amigos que ya no son amigos. Creo que, o sea, eso todos lo sabemos. O sea, te comienzas a dar caso, te comienza otra vez a hacerse todo esto, pues, ya sabes. Y eso ya hemos pasado por eso, digo yo. Ya hemos pasado por eso y... Yo sé que el diálogo inicia entre nicaragüenses, eso es importantísimo. Y el gremio artístico siempre hemos... Ha sido mi experiencia secundaria, eso, ideología. Primero es encontrarnos y tenemos un común, ¿no? Algo del arte se comparte. Entonces, pero se está viendo esa división y nosotros con mucho cuidado y respeto tratamos que eso no sé, porque, como muchos saben, ya llevamos la mayoría de los artistas más de un mes sin tocar una nota. Eso es lo que les quería preguntar, trabajar, ¿cómo los afecta a ustedes profesionalmente en su trabajo? Pues, porque la relación que la gente tiene con el arte es tan idealizada que creemos, pues, que todos los artistas tienen plata, que son ricos, que no necesitan trabajar de 9 a 5, pero en la realidad, esto que está pasando ahorita en Nicaragua, ¿cómo lo afecta? No solo a ustedes, pues, sino también a sus colegas. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, voy a... O sea, voy a hablar por el clan musical, pues, ¿no? Creo que todos los clanes, y voy a decir clanes porque eso de los gremios no me la creo mucho. Entonces, es un hecho, es una realidad, pues, como entretenedores de la comunicación o como comunicadores que entretienen, en estos momentos, pues, no hay nada que celebrar, no hay... la gente también está cuidando los pocos recursos que tiene, entonces, es comprensible que por seguridad no salen de su casa. Y en Nicaragua, la principal fuente de ingresos para un artista de la música son los conciertos, los conciertos, los toques, los festivales, y eso está ahorita en cero. Y eso está en cero totalmente, hay un futuro totalmente incierto, hay muchos colegas con los que hemos platicado, inclusive de los que participaron en esto, hemos hablado de que estamos preocupados porque tenemos familia, ¿no? Y no vemos salidas por ningún lado. Eso no quiere decir que con mucho esfuerzo y con mucho amor y cariño no vamos a dejar de hacer como este trabajo, pues. Pero en la realidad, el día a día está... También están afectados como todos los ciudadanos. Estamos sumamente afectados, sí, claro. Pues, además, pocos lugares que existen a nivel nacional donde se pueden hacer los lugares de encuentro con la música y el arte han comenzado a cerrar. Entonces, también, eso lo hemos platicado y hemos visto que es parte de todo un proceso que va a ser... no va a ser fácil, pues. Dentro de este proyecto de Artistas Unidos por Nicaragua, ¿qué otros planes tienen además de esta canción? Pues, mira, esto es un poco como el pretexto, como te decía, de poder transmitir unidad, transmitir un lugar, un espacio como de esperanza, ¿no? También para la gente, para que quizás les sirva como para que ellos busquen esas maneras diferentes de poder ir, que vayamos entre todos encontrando soluciones, pues. Por nuestro caso, es también un poco... Bueno, nos interesa avalar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Esto es por los más jóvenes, que, como han visto en las redes sociales o los que no han visto, no han escuchado, se ha hecho una producción fabulosa, tremenda, de composiciones y canciones dadas las circunstancias. Me da muchísimo gusto, digo, no son las mejores circunstancias, pero que son muy... hay muchos chavalos que desde su casa han grabado canciones muy emotivas sobre lo que cada... el sentir de cada uno. Entonces, yo creo que para nosotros es importante que esto sea un poco como el pretexto porque vamos a... hemos comenzado como a recopilar esas canciones para que la gente, entonces... Vamos a proponer después un mecanismo sólido para que la gente que nos ha escuchado escuche a todos estos jóvenes que con canciones también están expresando su manera de lo que están viviendo. Entonces, eso es un proyecto más largo, más grande, que vamos un poco a trabajar... Estamos empezando en esa línea, pues, pero... Y es un buen punto, porque aunque no estamos trabajando en escenario, estamos trabajando. Claro, estamos productivos. Estamos productivos. Yo sé que no solo músicos, pues, pero pintores, pintando, puestas, escribiendo. Es importantísimo, ¿no? Fotógrafos, diseñadores gráficos... Eso va a ser parte del registro histórico de estos días que nos están tocando vivir. Sí, exactamente. Pues, eventualmente, va a ser parte de la historia. Muchas gracias, Guillermo Norori, productor musical, y Mario Sacasa, miembros de Artistas Unidos por Nicaragua. Y ahora los dejamos con el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón con las imágenes del fotógrafo de Confidencial, Carlos Herrera. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Y la cuchillada de amor Y una de los pobres